hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim seyhan sila y yo en busca de la verdad temas destacados 1 asterisco asterisco afirmaciones escandalosas asterisco asterisco halil ibrahim seyhan causó un gran revuelo al afirmar que los medios distorsionaron los hechos 2 asterisco asterisco triángulo amoroso asterisco asterisco mientras aclaraba los rumores sobre su relación con sila hizo una emotiva confesión 3 asterisco asterisco guerra contra las noticias falsas asterisco asterisco seyhan adoptó una postura dura contra las noticias en las redes sociales y enfatizó sus esfuerzos por lograr información precisa 4 asterisco asterisco escape de los medios asterisco asterisco el famoso nombre expresó su idea de alejarse del mundo de las revistas y anunció que decidió enfocarse en su carrera 5 asterisco asterisco reacción pública asterisco asterisco reacciones de usuarios de redes sociales y fanáticos a las declaraciones de seyhan asterisco asterisco jalil ibrahim seyhan todas las noticias son mentiras sila y yo asterisco asterisco el famoso cantante jalil ibrahim seyhan se ha convertido recientemente en el blanco de los medios de comunicación seyhan rompió su silencio y afirmó que los informes de los medios eran en gran medida falsos asterisco asterisco declaraciones escandalosas asterisco asterisco seyhan utilizó un lenguaje duro contra varias noticias escandalosas que circulan en la prensa y dijo todas las noticias son mentiras dicho parece decidido a revelar los hechos especialmente contradiciendo especulaciones sobre su vida amorosa asterisco asterisco relación con sila asterisco asterisco uno de los temas más curiosos sobre la vida amorosa del famoso cantante es sila con quien supuestamente mantiene una relación seyhan rompió su silencio sobre este tema y realizó sinceras declaraciones sobre su relación asterisco asterisco guerra de medios asterisco asterisco seyhan hizo un llamamiento a sus seguidores en las redes sociales afirmando que los medios distorsionaron su vida y no reflejaron los hechos me esfuerzo por recibir noticias precisas tú haz lo mismo dicho asterisco asterisco nuevas decisiones en la trayectoria profesional asterisco asterisco el famoso artista afirmó que decidió alejarse de la presión mediática y centrarse en su música dijo que se estaba preparando para encontrarse con sus fans con nuevos proyectos asterisco 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 reacciones sociales asterisco asterisco las declaraciones de seyhan encontraron una amplia resonancia entre sus fanáticos y usuarios de las redes sociales mientras algunos expresaron su apoyo otros expresaron sus críticas asterisco asterisco la dura respuesta de jalil ibrahim seyhan todas las noticias son mentira si la ello asterisco asterisco el famoso cantante jalil ibrahim seyhan hizo una declaración sorprendente oponiéndose a la noticia que apareció recientemente en la prensa seyhan que desmiente la noticia mediática está decidido a revelar los hechos especialmente sobre las acusaciones en su vida amorosa asterisco asterisco a la sombra del amor asterisco asterisco seyhan dio una clara respuesta a la noticia sobre su vida sentimental al aclarar las acusaciones sobre su relación con sila el artista negó los rumores sobre su vida amorosa y exigió respeto a la privacidad de su vida privada asterisco asterisco juegos de guerra contra los medios asterisco asterisco el famoso cantante afirmó que la imagen que los medios crean sobre él no tiene nada que ver con la realidad con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales llamó a sus seguidores a llegar a información veraz y cuestionó la veracidad de la noticia asterisco asterisco una nueva era en tu carrera asterisco asterisco seyhan anunció que decidió escapar de la presión mediática y centrarse en su carrera musical el artista que se prepara para dejar su huella en el mundo de la música con nuevos proyectos promete a sus fans un proceso lleno de sorpresas asterisco asterisco fans y reseñas asterisco asterisco esta declaración del artista causó amplia repercusión en las redes sociales si bien sus fanáticos le enviaron mensajes de apoyo sus críticos también expresaron sus opiniones negativas asterisco asterisco impactante declaración de halil ibrahim seyhan todas las noticias son mentiras si la y yo asterisco asterisco el famoso cantante jalil ibrahim seyhan rompió su silencio al convertirse en el blanco de la prensa sensacionalista en los últimos días tras varias acusaciones seyhan está decidido a revelar la verdad realizando una dura declaración ante los medios asterisco asterisco toma acción en tu vida amorosa asterisco asterisco seyhan se opuso específicamente a las noticias sobre su relación y respondió claramente a los rumores sobre su vida amorosa con la frase si la y yo manifestó que espera que se respete su vida privada y enfatizó que está dispuesto a revelar los hechos asterisco asterisco la guerra fue declarada en las noticias asterisco asterisco el famoso cantante criticó duramente las noticias que los medios dan sobre él y afirmó todas las noticias son mentira dicho dice instó a sus seguidores en las redes sociales a acceder a información veraz y advirtió contra la manipulación mediática asterisco asterisco nuevas decisiones y acciones orientadas a la carrera asterisco asterisco seyhan anunció que decidió deshacerse de la presión mediática y centrarse en su carrera musical dijo que se estaba preparando para conocer a sus fans con nuevos proyectos y que estaba listo para sorpresas en el mundo de la música asterisco asterisco reacciones sociales y apoyo asterisco asterisco esta declaración del artista tuvo amplia repercusión en las redes sociales si bien sus fanáticos enviaron mensajes de apoyo algunos también expresaron opiniones críticas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós